Bueno señores, recibimos con un fuerte aplauso ¡Lo más mejor del humor cordobés! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mirá cómo lo reciben! ¡Bravo! ¡Qué así! ¡Qué manera de abrir el programa! Si agarra cualquiera en cordia y no vea a los cuatro juntos, falta chicharon ¿Qué es lo que diría? Ustedes son los más mejores Por eso son los más mejores del humor cordobés Los más mejores del humor cordobés Fachero ni habla No falta nada Se fueron, se fueron los facheros Como verás tengo conductora nueva ¿Qué opinan? No, yo no opino, vos tenés conductora Le estoy diciendo opine mudo ¿Qué pasa? Una sola cosa ¿Podés poner los ojos al mínimo? ¡Epa! Están muy fuertes Están muy fuertes Igual sirven de facha, no veo nada Es pura facha, no sirve para nada Debe estar mareada Porque anoche estuve dando muchas vueltas por mi cabeza ¿Qué diría Jorge Ticera? Que es el más galán Sonamos Sonamos La última vez que dijo algo Jorge Ticera Fue preso Ya me hacen preso con los divors Y lo más lindo que es verdad Vos tenés que decirle así Pero por lo menos consiguió un descuento Vos le podés decir Jorge así ¿Qué habrá pasado que dejaron abiertas las jugueterías Y se están escapando las muñecas? ¡Buena! Pero sos todo un galante Como mete ese kiwi Pero pelá lo que raspa Bueno, no te dejaron hablar Ticera Con cucharita Ibas a tirar un piropo No, no, la verdad que estamos muy contentos No, me cambió de tema Me cambió de tema Se le esquivás Se le viene el divorcio a la cabeza ¿Viste? ¿Qué querés que te cuente? Lo que quieras Ticera Te decía que estamos muy contentos con el espectáculo nuestro Bien Nos falta el chicharrón esta tarde No he entrado en el sillón Por eso Porque está haciendo pan Pan con chicharrón No Lo más mejor es el humor cordobés Realmente nosotros nos habíamos preparado Preparamos siempre un humor bien familiero Un humor para la familia O sea, pueden venir con los chicos Apenas nos ven a nosotros los chicos Se duermen en el acto Con este espectáculo Nos tiraron toda la carne al asador De mi casa Sí Inviten Y algo para el chango Juárez también ¿No? Si lo que nos peleamos Paseo un asado Yo pongo la pareja Yo pongo el carbón Yo pongo la bebida Y no hay ponía el asado No lo pudimos comer ¿Para cómo la pareja está con un gamolán Hace tanto que no le ponen fuego a uno? No, no Lo principal para poner es la invitación Para el asado Sí Ustedes inviten al asado Uno siempre Sí, puedo Y nosotros invitamos Que aparte hemos tenido el gusto El placer que el señor Grandinete estuvo En el debut En el debut De lo más mejor del humor cordobés Café con ser El único café con ser De Villa Carlos Paz en este momento Porque es súper cómodo Vos lo has visto Confortable con living Con mesita, silla Se puede tomar algo Para toda la familia Se puede tomar algo Aparte aire acondicionado De primer nivel Las luces La uro Bueno Y nosotros cuatro Hemos puesto Todos los mejorcitos De cada uno En nuestra carrera Para presentar el escenario Para que el turismo Y la gente de Córdoba Venga a disfrutar Del puro y sano humor cordobés Fantástico Viste El cordobés Va y disfruta Lo que conoce Y el turista El porteño El santafesino Va y aprende Pero sí Porque el nero es rápido Un nero dice al otro Le dice Oh, el loco ¿Cómo anda bien? Dice ¿O te gustaría ir de vacaciones? Dice Oh, me gustaría ir a Brasil Como el año pasado Le dice ¿Y fuiste? No, pero también tenía ganas La crisis El nero tiene ese humor Cortito, rápido Que es el que estamos implementando Y aparte, bueno El señor Fue acompañado Con una gente Y la gente lo disfrutó Porque son dos horas Que te olvidás del mundo No se hace humor de política No se habla de nada Ahí son dos horas Que te olvidás Porque hablamos de todo Ah, son verdaderas vacaciones Estaba un nero en un restaurante Le dice Al mozo, mozo Me trae un valium Le dice al mozo Para ustedes No, para la Milana Esa tiene unos nervios bárbaros Aparte, no podés hablar De que fue Nada con nadie Porque se ponen Uy, como estamos Yo no Se pone ido Están todos controlados Marcados Este Chuy Salvo el teléfono Al mudo le dicen Chancho, robá Porque lo pasan por arriba La tapia No, no, no No, mudo Juárez Bueno, pero que te digan Mono Manco Agarra la banana con la cola Bueno No, no No, no No, no Pero eso no lo decimos en el show No lo decimos en el show Si arrancamos así No la dejan hablar a la co-conductora Esto es así Me cortan así con chistes Por mí Si me van a hacer reír así Por eso soy mudo ¿Sabés cómo le decimos a Gardinetti? ¿Cómo? ¿Por qué conmigo? Le decimos cámara de dron ¿Por qué? Porque toma de arriba En todos los hoy no paga Toma de arriba Comidale, comidale No sé que se ríen Que se ríen afuera O sea, como si fuera cierto, Bruno Como si fuera cierto, ¿no? Mira, mira, mira Esa la teñimos la femenina Claro Esa es gente que sabe el tema, ¿no? Cualquiera, ¿ves? Por eso se buscó una conductora abstemia Me lleva a alguien que tomó agua Entonces No, no, pero tampoco la paga Es de arriba cualquier cosa No Ahora estoy adicto Un vaso de agua no se le niega a nadie No, no, se está Lo tienen así cortito Lo tienen más Sí, sí Si está lleno de la dieta de la selva Combe como un animal Es Isabel Es Isabel Es Isabel Es Isabel Sí, ese es el que está haciendo la dieta del animal Sí Bueno, avisale a tu cuerpo Ah No, claro Dejame meter un chiste Si yo estoy bajando la panza Cuando me llegas a la gamba Ya veo qué hago No Si te voy a cortar el cinto con la panza Te quebran las piernas No No, no Jodio Lo tiene a mi mujer Se paró del espejo y dice Me veo gorda Me veo fea Me veo arrugada ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Una vista que Dios te conserve No Ella no sabía Se ve que se me quiera Bueno Estamos Lunes, martes y viernes Esperá, espera, espera Esperá, para, para Antes que tires el chivo Porque yo quiero Yo quiero que hoy Algunos de ustedes lo hieran Lo hieran de verdad ¿Por qué que me hieran? Lo tengo a Ramirito Núñez ¿Dónde está Ramirito? Vení, pasa por favor Es nuestro Un fuerte aplauso para Ramirito Núñez Vení, sentate acá Vení, vení, vení Sentate acá Vos sabés que Ramiro Núñez Conté un chistecito recién Que tiene que ver Que una amiga mía Que era tarotista Se casó con un cartero Se separaron los dos meses Porque ella le tiraba las cartas Al cartero Bueno, escuchá A ver Yo quiero que los hieran Y los hieran en cámara ¿Por qué? Y voy a colaborar para eso Yo te voy a tener el micrófono Y arrancá con el que quieras ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Sabes por qué dice eso él? Porque uno a él le toca la intimidad Claro Las cosas oscuras a él Entonces se quiere desquitar con nosotros Que somos los tipos más puros Y más sanos que Dios El mundo, el universo Venga, ti, vos Se llama eso Se están ovlando A ver ¿De qué signos son? Yo de Libra Yo de Libra Libra Los tres de Libra me encantan Son cuatro Los tres de Libra Somos cuatro Y chicharrón Bueno, saquen una carta A ver cómo les va a ir con el espectáculo A ver si sacan algo de oro A ver, sacate una voz también ¿A qué tengo de oro? Muy bien Uy, son A ver acá Bueno, mirá que le sale el caballero de espadas Que me encanta Esta es una carta muy buena Habría que hacer ver un poquito El tema de la vista Pero está buena esta carta Muy bien Para usted A ver acá Mirá, oro A este le gusta la plata Me encanta Ahí está Haciendo, facturando Me gusta Muy buena carta Y a ver allá A mí me tocaron los cuernos A él le tocó los cuernos En este caso Está buena Porque Las cartas no mienten Es una carta que habla de mucho sexo Y rock and roll Así que me gusta Buena Bueno, déjalo el rock and roll Porque el sexo hace mucho Estoy en el quinto Muy bueno, les va a ir muy, muy bien Me gusta esta carta Bueno, bueno, muchas gracias Ahora mío Hay otra No, hay dio Es como un grupo nuevo Que ha salido hace poco Y se identifica conmigo En mi juventud Vos estás la cabeza Este grupo nuevo Que dice Cuatro al hilo Es dicho en mi juventud Muy bueno, muy bueno Algo que quieran saber No, no, si nomás Seguirá acompañando La suerte Que tenemos ahora La suerte La buena aventura Le está yendo muy bien Muchas gracias Me gusta Mirá lo que te sale La carta de la estrella Lo cual habla de muchísimo brillo Esto es un buen reconocimiento Que van a tener Así que me gusta Esto es para finales de enero Que se ve como un reconocimiento Puede ser algún premio también Que vayan a tener Así que archívenlo Así que muy bueno Yo tengo una cosa Yo espero que mi señora Me reconozca Porque no me conoce No me conoce Qué bueno, qué bueno Muchas gracias ¿Algo más? No, no, no Algo sobre la muerte La verdad que yo estoy satisfacido Muy bien En todo sentido ¿Estamos hablando? En todo sentido El viejo lobo de mal Lo he notado muy certero Se ve que sabe, sabe Sabe, sabe Como con chiquita Y es rápido Va el hueso Está perfecto No, porque te digo Que las mujeres Ahora me tendré que llegar A esa piedrita Para seguir teniendo suerte Entonces yo la llevo Bueno, te la vamos a dar Bueno, chicos A ver Vendamos Lo despedimos a Ramirito En la plaza para Ramiro Gracias, Ramiro Gracias, Ramiro Te esperamos en el espectáculo Con tu mami, Ramiro Ya lo tenemos Para el próximo bloque Quédate ahí, Ramiro Lo esperamos, Ramiro En el espectáculo Bueno, ahora sí Vendémelo Bueno, ahí vamos a cámara Lo más mejor es del humor cordobés Green Party General Paz Dos ochenta Entrada a doscientos cincuenta pesos Menores Entre seis Y catorce años Pagan seguro Y usan a cien pesos Descuento para jubilado Vengan Dos horas de humor A no poder de reírse A no parar Bien De diez De diez Así que chocho estamos Mira, el debut Pusimos el cartelito No hay más localidad Yo estuve En el segundo tuvimos El noventa por ciento de la sala Y en el tercero No hay más localidad Anoche también De nuevo el cartelito La otra noche también Así que bueno Gracias a Dios Gracias a ustedes A los medios Que les digo a la gente No No se habla Ni de dos pesos Esto es de corazón De onda Y gracias Gracias Hermano a vos Por el apoyo Que nos están dando A todos los boletos Siempre Como todas las temporadas Hace trece temporadas Que nosotros apoyamos A los artistas Como corresponde Como se merecen Así que Y a ver si algún día Hacés la mesa de humor Que venís prometida Hace seis años No, la vamos a hacer La vamos a hacer Escuché la primera versión No, no, no Yo te digo ¿Qué pasa? Que este en el invierno No hace nada Viaja Se raca La sea Imagina si fuera Yo no estoy acá Para hablar de mi cosa Imagina si fuera El hombre En mano En tijera No tendría No, te digo una cosa Te digo una cosa Le decimos Del fin del Caribe Porque en el invierno Nada, nada El Caribe Te digo nada Escuchame una cosa Y ya no sé Lo que tenía que decir Tenían que hacer Una mini ronda De chistes más Vamos a hacer Una mini ronda Para irnos Pero antes Puedo decir algo De la obra Diga lo que usted quiera Bueno, a mí Me encantó Saben que yo soy crítico Y no tengo pelos Si no tenés que pegar Nos mata Exactamente No, la obra me encantó Me parece que Los cuatro combinan muy bien En cada momento Cada uno Tisera es un animal Cuando abre Hay que romper el espectáculo ¿No es cierto? Delanto Aparte lo dejamos bien parado ¿Viste? Sí, quedó lo último Y ahí quedó Pero me parece Hablo así Cada uno de ustedes Tisera es un tipo Que rompe el espectáculo Y realmente La gente se queda Con el mismo Con su guitarra Con la música Con todo Y el humor Y anda muy bien Es muy completo Bueno, después Vos mudó Descollante Como siempre No tengo que decírtelo Ya sabés Lo que opinan de vos Chicharrón Me asombró No lo había visto nunca A Chicharrón Tiene el humor típico cordobés Con una verborragia única Y aparte Es como que le agarra vergüenza En el escenario Vos te comés Que le agarra vergüenza No le agarra nada de vergüenza Es tremendo Es tremendo Y el chango Juárez Que es el galán Hoy es el galán Es el galán Gracias chicas Gracias Gracias por el grito Y el aplauso de la chica Mirá Ahí está Así que Me parece que Los cuatro Hacen un equipo Impresente Yo creo Creo que somos Un equipo arriba Y abajo del escenario La base fundamental De nosotros Que nos llevamos bárbaros Nos conocemos Hace más de 35 años Cada uno Tiene una trayectoria Creo yo Bastante importante Pero Cuando llega el momento De tirar las cartas Sobre la mesa Acá estamos Y acá no Yo empiezo primero Y yo segundo No, no, no Acá somos todos iguales Así que No hay cartel Más alto, más bajo Así le dice unero al otro Dice loco ¿Qué te gustaría tener A vos? ¿Colesterol o cuerno? Dice el negro Cuerno Podés comer de todo No, no Y lo que decía Lo que decía Que tenemos el respeto también El negro chupó Que estaba frente a la heladera Porque yo hago un monólogo Donde cuento las distintas clases De borrachos que hay Y está el borracho Que está triste El melancólico Que lloró Y dice ¿Qué te pasa Juan? No me hable No me hable ¿Qué te pasa Juan? No, no me hable Juan decime ¿Qué te pasa? Mira Anoche llegué a mi casa Y mi mujer dejó en la heladera Un cartel Que decía Me voy Porque esto no funciona ¿Y? Y me quedé toda la noche Y enfría en la heladera Va a leer el médico Dice Doctor En la familia somos todos Morocho y me hace El único colorado ¿A qué se debe? Le dice el médico ¿Y con qué frecuencia Hace el amor con su mujer? Le dice el negro Ellos son muy picantes Uno o dos veces al año Le dice el médico ¿Ha visto? Se lo oxida O el chico ¡No! No, no, no Otro, otro La última, dale La última, la última La última Y bueno Ya que estamos hablando de médicos Yo voy a hablar de abogados ¿Viste que los abogados Tienen esas cosas? Un abogado ¿Viste que los abogados Tienen los suyos? El abogado estaba regando Las plantas Acá a Lora Estaba regando las plantas Entonces la vecina Lo mire y dice Doctor ¿Qué está haciendo? Dice Acá estoy Robándole unos rayitos al sol Dice Usted no descansa nunca Doctor Encuentro negro En el centro La cara larga Como bombacha Colgado un clavo No ¿Qué te pasa? Discutí con mi mujer Está bien Ya que discutí Sí señor Le pego unos gritos Bien Vamos ¿Cómo terminó la loca? De rodillas Bien ¿Y qué decía? Salí de abajo de la cama No Muy bueno El chango A ver Como para finalizar Bueno Era el médico Le dice Doctor Tengo un problema En el pecho Le dice El médico Hágase una cataplama Y tómese un té Con Romero Le dice Tipo Eso La cataplama Está bien Pero el té Lo voy a tomar Con González Porque con Romero No me hablo Bueno chicos Recuérdenme ¿Qué días Los vamos a ver El teatro? Lunes Martes Y miércoles Green Paradise General Paz 2.80 La van a pasar bomba Único café con ser El espectáculo Se llama Lo más mejor El humor cordobés Entra 250 pesos Menor entre 6 y 14 años Pagan el seguro de 100 Precio para jubilado No se van a arrepentir Van a invertir la plata En una sonrisa Bien No se van a arrepentir la plata No se van a arrepentir la plata No se van a arrepentir la plata